Como representante de la educación superior pública, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de URI Magdalena, participó en la conferencia académica anual organizada por la Universidad del Rosario y donde se socializó el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2022 hacia una transición verde y justa. La persona que crea, que toma iniciativa, que toma riesgo, no importa dónde trabaje, que existen un banco está innovando y creando, porque es una persona y no tiene que hacerlo solo si es de empresarial o de ingeniería, en el derecho. Entonces, si creemos que América Latina y Colombia tiene una oportunidad, también requiere una solidaridad para saber que en este país coexisten las tres revoluciones industriales todavía. Y van a seguir coexistiendo durante mucho tiempo, porque somos un país de regiones, pero también dentro de las regiones hay desigualdades entre capitales y periferia. Durante su intervención, el rector expuso ideas basadas en los problemas del territorio y desde qué perspectiva solucionarlos, la importancia de los grupos de investigación, formación técnica, el emprendimiento, más allá del empresarismo y el papel de la universidad. La universidad tiene que transformarse como un gran curador de contenidos y habilidades que se conecte con la empresa, que se conecte con todas las instituciones, sean públicas o privadas. Así es como Unimagdalena continúa expandiéndose por el territorio, siendo parte fundamental de las conversaciones nacionales y aportando su experticia en temas del orden nacional a través de sus avances en la academia, investigación e inclusión. Generando un modelo de desarrollo donde todos quepamos, que sea justo para el planeta, pero también justo para las personas. En la costa podemos generar mucha energía, pero el sol y el viento van a pasar a factura y va a ser más cara que la que cobraba Electricaribe si no hacemos las cosas bien. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.